Si eres amante de la tecnología, del PC Gamer, placas madres, procesadores, tarjetas de video, etc. Y no estás viviendo bajo una roca, te habrás dado cuenta que la última semana internet está plagada de información del lanzamiento del Intel de 12a generación. Es algo muy importante y estamos a puertas del mismo. Hoy tendremos un video bastante distinto y esto es gracias a los amigos de ASUS, los cuales nos enviaron esta caja, que como la ven la tengo aún sellada, y no la hemos abierto porque queremos compartir con ustedes el unboxing de este producto. Comenzaremos cortando las amarras de seguridad, y para esto qué mejor que utilizar nuestra cuchilla de Counter-Strike. Luego, pasando directamente a la caja de cartón, utilizaremos nuestra cuchilla normal y así poder realizar el desembalaje con un poco más de cuidado. Ya todo listo, abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es la caja de la placa madre, con la frase de ASUS, For those who dare, para los que se atreven. Retiramos la caja de cartón y nos encontramos con esta increíble placa madre. Nuestra primera placa madre con chipset Z690 en nuestro canal. Y qué mejor forma de estrenar este chipset con una placa tope de línea de ASUS, como es la ROG Maximus Z690 Hero. Para la fiesta que estamos liberando este video, solo podemos mostrar el producto y lo que viene en su empaquetado, por lo que en este video no profundizaremos en temas técnicos, es decir, en esta ocasión solo podremos hacer el unboxing, pero apenas se levanten las restricciones, libraremos un video con un review de esta placa. Bueno, comencemos con el aspecto de la caja, y como ya es costumbre en ASUS, una caja bastante voluminosa, totalmente brandeada con ROG, donde en su cara principal vemos el modelo específico de la placa, y que en su parte inferior nos resalta las principales características. Windows 11 Ready, Wi-Fi 6E, chipset Z690, compatibilidad con Intel de 12ª generación, compatibilidad con memorias Optane de Intel, compatibilidad con memorias DDR5, su socket nuevo, el LGA1700, compatibilidad con PCI Express 5.0, y obviamente el logo de RGB de ASUS, el Aura Sync RGB. Ya en la parte trasera vemos una fotografía de la placa y mucha más información en detalle de los temas técnicos de la placa, que comentábamos en este caso no lo veremos en detalle en este video, solo en un review más adelante. Procederemos a abrir la caja y como siempre en ROG tenemos esta hermosa presentación, donde en la etapa superior encontramos el logo de la marca, y a primera vista tenemos la placa madre, con este protector plástico duro, que nos permite tener y obtener un primer vistazo de la placa. Aprovechamos que viene con un compartimiento separado, con lo cual la removeremos y la dejaremos para el final. De abajo de la placa, en el costado derecho, encontramos una tarjeta PCI Express y un pendrive. La tarjeta PCI Express es una tarjeta de expansión para 4 unidades M.2 NVMe, la que visualmente se adhiere fielmente al diseño de los productos ROG. Luego tenemos este pendrive, el cual nos ayudará claramente para todas las actualizaciones de BIOS que podemos realizar en esta placa. Bajo este compartimiento encontramos la clásica tarjeta de agradecimiento de ASUS, por la compra de algunos de sus productos, luego una tira de calcomanías de ROG para poder adornar nuestros ensambles, y por último ya el manual de la placa madre, en muchos idiomas y que claramente siempre es de mucha utilidad al momento del ensamble en nuestro equipo. Ya removiendo la última capa de la caja, encontramos una serie de cables y componentes que nos ayudarán a nuestro ensamble. Comencemos con este hermoso llaveo de la marca, que en esta ocasión es de color rojo y con el correspondiente logo de ROG. Luego tenemos 4 bolsas para la tornillería necesaria para nuestros puertos M.2, un cable RGB de la placa madre, específicamente de 3 pines, luego un cable extensor de RGB, en esta ocasión, de 4 pines. Luego tenemos algo bastante útil para los días que corren, nos referimos a un soporte para tarjetas de video, el cual es de mucha utilidad con las actuales placas de video de última generación, las que son bastante pesadas la verdad. Este accesorio es metálico con una base imantada, y obviamente tiene xilografiada a la marca de ROG en uno de sus costados. Luego nos encontramos con esta bolsa de cable SATA 3, específicamente la placa incluye en esta ocasión 4 cables SATA. Continuando con el unboxing, nos encontramos con este accesorio, que me gustaría encontrarlo en todas las placas, ya que facilita mucho el armado de nuestro equipo. Me refiero a que los cables de nuestro gabinete, gracias a este accesorio, los conectamos directamente al accesorio, y luego este accesorio a la placa madre, lo que hace mucho más cómodo y fácil la conexión de estos cables de nuestro gabinete a nuestra placa madre. Y por último nos encontramos con la antena Wi-Fi de la placa madre. Vemos que el formato de la antena se ha mantenido en líneas generales con las de otras placas, que en mi opinión es un formato simple, muy bonito y que hace muy bien su trabajo, y que tiene este excelente detalle de que la base es imantada para poder mantenerla fija en nuestros gabinetes. Bueno, y por último pasemos a la placa madre. Una placa madre muy sólida, claramente de excelente calidad, y con una serie de características sumamente interesantes, que como lo dijimos al inicio del video, lamentablemente no podemos comentarlas por el momento, pero las veremos en detalle en su próximo review. A pesar de que no podemos adelantar nada, no puedo dejar de comentar algunos extras o características de la placa que seguro la diferenciarán del resto. Partamos con lo obvio, favor vean las fases de poder, vean la enorme disipación pasiva que tiene, que inclusive también le está llegando al M.2. Claramente, esta placa tiene una solución de fases de poder que cuando podamos mencionarla, la diferenciará del resto. Otro detalle, las unidades de almacenamiento M.2 para instalarla solo bastará girar este sujetador y listo. Algo genial para no estar liando con esos pequeños tornillos al momento de instalar tu M.2. Otro detalle, uno instala una tarjeta de video de manera bastante fácil, la verdad, pero al retirarla no siempre es igual de fácil. Pero bueno, Asus ahora incorpora este botón, con lo que podrás retirar la tarjeta solo apretando este botón y listo. Y por último, estoy ansioso por probar la iluminación LED. Me refiero a esta placa enorme que está por sobre las salidas traseras de la placa, algo que también deseo probar y poder mostrársela a ustedes en el próximo review. En resumen, y como es un estándar del unboxing de las placas madres ROG, tenemos un empaquetado muy, muy bien logrado y acompañado con todo lo necesario para nuestro ensamble, más algunos extras que nos ayudan a tener una mejor experiencia y rendimiento inclusive en nuestro equipo. Antes de despedirnos, solo nos queda agradecer a Asus por enviarnos en exclusivo este producto. Muchas gracias por vuestro constante apoyo al canal. Bueno amigos, estén atentos, se vienen muchas cosas de entretenida en el canal, en especial ahora con la serie Intel de 12a generación, por lo que si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita de YouTube para que te notifique y estés atento para cuando saquemos nuevo contenido. Amigos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!